bueno amigos hoy traemos un nuevo vídeo como ya he comentado va a ser una serie de vídeos sobre truquitos para servidores y pc y en este caso vamos a ver cómo matar procesos de forma rápida y eficaz en este caso voy a hacerlo con esta aplicación que estáis viendo que es proces punto xe hay muchas aplicaciones que matan procesos pero la mejor que encontré fue ésta que la utilizó desde hace años y si alguien la quiere pues se la puedo enviar porque ya por internet no la he encontrado entonces se trata de crear diferentes scripts de tal manera que cuando tengamos algún proceso que matar con una ejecución de un archivo podamos hacerlo en este caso vamos a matar internet explorer generalmente los navegadores se suelen quedar colgados habitualmente entonces es muy fácil crear el script simplemente ponemos el nombre de la aplicación el mata procesos ponemos un menos que hay el nombre de ejecutable de esta manera si yo tengo medio colgado internet explorer o cualquier otro proceso sólo tendría que ejecutar haciendo doble clic sobre el script que hemos creado creado y lo cerraría inmediatamente como acabáis de ver se pueden agregar tantos scripts como programas queráis tener preparados yo esto lo utilizo en sitios donde hay muchos ordenadores y tiene problemas también podemos hacer que el proceso se inicie una vez cerrado simplemente poniéndole start y el nombre del ejecutable os voy a demostrar ahora cómo se matará el proceso y con este comando se vuelve a abrir entonces ahora si yo ejecuto este automáticamente se supone que ha matado el proceso de internet explorer y me lo ha vuelto a abrir y me permite aquí si veis restaurar la sesión de como la tenía anteriormente podemos poner cualquier proceso que queráis os voy a hacer una demostración por ejemplo con firefox que suele ser un navegador que se suele quedar o consume muchos recursos habitualmente y no hay manera de matarlos con el administrador y de esta manera ejecutando el doble script mataremos los procesos que queramos vamos a ver con con el chrome y con internet explorer perdón con firefox va un poco lentito porque está grabando el ordenador entonces tarda un poco más en abrirse los procesos de lo habitual pero bueno ya lo tenemos abierto entonces sería ejecutar el script de del chrome y del fire for él ha visto cómo ha cerrado chrome y ahora firefox de la misma manera y como a firefox le habíamos puesto que se inicie una vez cerrado pues ahí lo tenemos ahora vamos a crear un nuevo script por ejemplo para para vlc podríamos crear uno nuevo que simplemente es darle a nuevo creamos un archivo de texto vacío le ponemos el nombre que queremos con la extensión cmd en este caso vlc punto cmd le quitamos el punto txt lo creamos copiamos el contenido de uno de los scripts que ya tenemos y lo pegamos en el nuevo archivo que hemos creado solo le cambiamos el proceso que queremos matar en este caso es vlc y listo si no sabéis cómo localizar el proceso clic derecho sobre el icono y abrir ubicación y esto os lleva al proceso que en este caso es vlc punto x de esta manera si yo ahora abro vlc y ejecutó este script que estoy creando automáticamente matará el proceso estos procesos se pueden crear también como como programado en una tarea para que te mate procesos molestos que sabes que se inician y que nunca se cierran bueno pues el que puede dejar programado en servidores y así ya os iré contando más truquitos pero vamos esto es lo que os quería comentar espero que os haya gustado cualquier cosa comentarme suscribiros activar las notificaciones y apoyarlo con el vídeo para que veáis los muchísimos trucos que se pueden utilizar tanto en servidor como empecé e y y y y